No dejes tus tareas para última hora, eso solo puede generar que la hagas mal y sin mucho esfuerzo, mientras antes las realices mejor. Consejos para ser mejor estudiante Para ser mejor estudiante no solo dependerá de tu grado de inteligencia, sino de cómo actúas frente a tus responsabilidades. Ser bueno en los estudios no se trata solo de pasar de grado, sino de crecer con cada enseñanza. ¿Y tú? ¿Quieres mejorar tu vida estudiantil? Acompáñanos en este video para ver los mejores consejos. 5 consejos para ser mejor estudiante Número 1. Debes estar presente en todas tus clases. Muchos profesores seguían de tu asistencia a la hora de evaluar. Les demuestra que estás interesado. Además, así tendrás todos los apuntes necesarios para estudiar. Número 2. No dejes tus tareas para última hora. Eso solo puede generar que la hagas mal y sin mucho esfuerzo, mientras antes las realices mejor. Número 3. En clase siempre surgen dudas. Anútalas y pregúntaselas a tu profesor. Puede ser en el mismo momento que te surja o si prefieres, luego de que termine. Aclarar las dudas te servirá de forma eficiente a la hora de estudiar para tus exámenes. Solicita tu asesoría gratuita dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. Número 4. Para ser mejor estudiante, debes mantener un orden con tus instrumentos, ya sean tus cuadernos, lápices, polígrafos, entre otros. De esta forma te ahorras tiempo cuando vayas a estudiar y podrás hacerlo sin ninguna angustia por no encontrar algo. Número 5. Es importante que mientras realizas tus actividades o estudios para un examen, deberás apartar todo tipo de distracción. Deja a un lado tu teléfono. La computadora solo úsala para investigar y mantén tu televisor apagado. Así podrás concentrarte de la manera correcta. Realizas tus deberes de forma eficaz. Coméntanos si ya has aplicado alguno de estos consejos para ser mejor estudiante. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!